¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy vamos a estar en una tienda muy chévere que se llama Guitarras y a dos exclusivos, así que acompáñenme. Guitarras y a dos exclusivos, así que acompáñenme. Guitarras y a dos exclusivos, así que vamos a entrar a la tienda en donde vamos a probar algunas guitarras, como ustedes ven acá, de la marca G.I.L. También acá tenemos unas acústicas, que son las guitarras Itzman, acá hay guitarras Itzman pero ya eléctricas, hay una Taylor, que este es el modelo de Israel Hockton, hay bajos Lakeland, bajos G.I.L., bajos Roscoe, F-Bass, Fodera y bueno muchas cosas más. Tenemos aquí productos para calibrar la guitarra, micrófonos, micrófonos Seymour Duncan, varias cositas que vamos a mirar. Vamos a mirar este pequeño ampli. Esta lo vamos a probar, si se dan cuenta es como la palma de mi mano, un poquito más chiquito y suena tremendo, marca ZT. Tenemos varias cosas que vamos a probar, así que acompáñenme. Listo, vamos a poner una guitarra a G.I.L. y vamos a poner esta primero, una tipo Stratocaster. Vamos a conectarnos una vez a este Ampli ZT, se ve pequeño pero es potente, son 35 watts. Aquí ya tenemos una configuración clean, miramos cómo suena, un clean, en las posiciones ¿no? Vamos aquí, que solo está usando este single. Vamos aquí, donde me hace la combinación de estos dos. Tengo este solo single, y ahora la combinación de estos dos. Por último está este. Vamos a escucharla con un pequeño groove, a ver qué tal suena. Vamos. Vamos a probarlo aquí. Vamos grande la mitad. Vamos con el de aquí. Vamos con el de aquí. Vamos con el último. Ustedes me dirán, ¿cuál les gustó más? Quedan acá en los comentarios, si la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta posición. Listo, esta es la guitarra G.I.L. Es la serie de tributo, ¿sí? A Legacy y es estilo, obviamente, Stratocaster. Vamos a escoger otra. Voy a escoger esta azulita de acá, que tiene una configuración diferente de micro, que es esta. Vamos a escoger esta. listo. Esto es una modelo Telecaster, obviamente de la misma marca. La serie de tributo, y dice que es el modelo ASAT Classic. Entonces vamos a mirar, tiene configuración, tiene solo tres posiciones, en donde tenemos aquí handbooker, la combinación de los dos, y un single. Y vamos a probarlo. Pero vamos a hacer una pequeña configuración en el amplificador. Y es, vamos a subir una gotica de gain. Tenemos tres botones. Tenemos el volumen, gain, tono y gain. Entonces vamos a subirle un poquito al gain. Vamos a bajarle un poquito. Más o menos ahí. Eso, nos da una gotica de ganancia. Vamos a probar el handbooker, y voy a hacer otra línea, y ustedes me dirán qué posición les gustó más. Vamos a mirar la posición de la mitad. Y vamos a mirar la última posición. Listo. Aquí miramos como las frecuencias medias. Vamos a mirar uno, donde usemos un poco más toda la guitarra. Posición uno. Vamos a mirar la posición de la mitad. Y vamos a la última posición. Entonces abajo en los comentarios dirán cuál les gustó más. Yo ya tengo mi prefería, así que por ahí una semana después de que suba el video les voy a poner mis posiciones preferidas. Y vamos con la última. Vamos a probar una, ya con otras características. Y es esta. Es una así tipo handbooker. Obviamente por la configuración de micrófonos, es una guitarra llamémoslo así un poquito más rockerita. Esta es la serie Asad Deluxe de la misma guitarra marca. Y a esta le vamos a poner un poquito más de gain. para mirar sus micrófonos. Listo. Vamos a mirar las configuraciones. Ya saben, es casi prácticamente lo mismo. Tenemos tres posiciones. Usamos sólo este handbooker. La combinación de estos dos. Y aquí tenemos el de acá. Entonces vamos a probar con un pequeño riff. Y ustedes me dirán. Vamos a mirar la posición de la mitad. Vamos con la última. Y estas son las guitarras. Prácticamente ustedes me dirán cuál de las tres les gustó. Sin embargo, tengo un plus más porque hay una que antes de hacer este video probé y me gustó también. Esta, si se dan cuenta, es muy similar a esta, obviamente en la configuración de micrófonos, pero tiene un pequeño detalle y es que acá es semi-hollow. O sea, ¿qué es semi-hollow? Que prácticamente la mitad está hueca. Si ustedes ven. Y pues eso no es que digan, es que es más barata. No. Lo que pasa es que eso le da una sonoridad diferente. Entonces pues vamos a probarla. Vamos a probarla. Tiene obviamente la misma configuración. Entonces vamos a mirar. Bueno. Vamos a mirar la configuración de la mitad. Vamos a mirar la última. Bien. Esta guitarra es la Asad Classic. Y acuérdense, el semi-hollow. Me parece muy chévere. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, también tiene calidad en la pintura. Parece una pintura también muy bonita, bien hecha. El puente también parece lindo. O sea, mírenlo. O sea, mírenlo. Pueden ver. Su brazo. Son en Maple. Y bueno, súper chévere. Entonces, ya saben, si quieren saber algo más de estas guitarras, escribanme aquí abajo. Los invito a mis redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube, en Instagram también. Aquí les voy a dejar todas las redes para que me pregunten si quieren saber más de estas guitarras. Entonces, aquí están los 65. Ustedes saben que yo ya les hice video a eso. Aquí tenemos los de Exotic. Que les hice un video al WA. Al RC. Y acá tengo el EP Booster, que eso lo tengo ya en mi pedal board. Conectores para los Power Supply. Hay de varias marcas. Pix Gravity. Y ahorita los vamos a ver. Muchos me preguntan que qué es lo que uso. Y es este. Aquí están los Fred Web. O los muteadores de Group Gear. Este es el que yo uso. Este está acá. Sin embargo, todos son lo mismo. Solo que el diseño es diferente. Aquí están estos amplis. Son los ZT. Esta es la versión pequeña. De 35 watts. Vamos a llevarnos uno a ver qué tal. Acá hay uno. Que este es un ZT. De guitarra acústica. Y también tiene una entrada para micrófono. Súper práctico. Y este. Es otro. Uno de los más grandecitos. Digámoslo así. Que tiene con extension. Cabinete. Con una cabina. Y es de 200 watts. Ok. Cables. Análisis plus. Cuerdas. Los. Los. Kayser. Tomás. Hello. Se llama. Se llama. ¿No tienes Kayser? Kayser. Ah. Entonces. Los. Los Kayser. Los Kayser. Los capos de Kayser. Los capos. También están los forros. Los mono Kays. Ahí de Groove Gear. Vamos a comprobar. Y vamos a comprobar. Algo. Ahorita Tomás nos va a explicar. Qué es lo que vamos a hacer. Hola. ¿Cómo están amigos? Pues. Este es mi estuche personal. Mono. Vértigo. De la serie. Vértigo. Hay muchos estuches buenos. En el mercado. Este es una cosa. Realmente. Fuera de serie. Este que ven acá. Tiene 5 años conmigo. Y está. Que lo pueden apreciar. Como el primer día. Entonces. Vamos a hacer una pequeña prueba. Un poco más extrema. De la que hemos hecho anteriormente. Y es que vamos a meter este vamos acá. Y vamos a probar la resistencia del. Vértigo. Eh. Entonces. Está muy bien. Muy bien pues. Ya el baño empezó a. A temblar. Espero que no se rompa nada por ahí abajo. A la una. A las dos. Y a las. Vamos a ver si. Sobrevivió o no. Si no me toca apuntar. Jajaja. Cero. Golpe. Cero rayón. El jack perfecto. Cero. Por eso. Mono case. Vértigo. Superior. Superior. Listo. Listo. Entonces esto es lo que nos vamos a llevar. ZT. Uno para limpiar el diapasón. Y luego lo vamos a mirar. Un kit. Cruz tools. Para octavar. Listo amigos. Y esto fue todo en la tienda guitarras y bajos exclusivos. Así que si quieren más información de todo lo que venden aquí. No olviden preguntarme. Lo que necesiten. Cables. Pedales. Guitarras. Hasta abajo. Entonces lo que quieran. Me pueden escribir aquí. Así que Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Chao.